El club de campamento San Roque, representado por ocho jugadores de renombre y experiencia, se impuso con autoridad en la fase de grupos, terminando invicto y con la mejor puntuación. En semifinales se deshizo del coronil por 7 a 4 y en la final volvió a mostrar su superioridad ante el Ciudad Indálica, ganando por 9 a 3. Por su parte, Alex Molina, del club fútbol Chapa San Roque, se hizo con el título de subcampeón en el cuadro individual. El sanroqueño perdió 3 a 2 en la final ante Pablo Casas de Fútbol Chapa, Ciudad Indálica. El Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapa se disputó en el pabellón municipal del coronil, donde casi 60 participantes lucharon por levantar la Copa de Campeones. En el cuadro por equipos tomaron parte las entidades de Ciudad Indálica, Almería, Mijas de Málaga y los conjuntos de la provincia de Sevilla, Tomares y el coronil. La competición se disputó en el formato liguilla para después jugar semifinales primero contra el cuarto y segundo frente al tercero. Campamento ganó en el primer enfrentamiento 7 a 4 a Ciudad Indálica. Descansó en la segunda jornada. En el tercer enfrentamiento Campamento goleó 10 a 1 al coronil. En la jornada cuarta triunfo de Campamento 9 a 3 a Tomares. En la jornada quinta Campamento y Mijas empataron a seis goles. Campamento finalizó la liguilla en primera posición y eliminó al coronil en semifinales por 7 a 4 y se adjudicó el título por equipos al vencer a Ciudad Indálica, Almería, con resultado de 9 a 3. En el cuadro individual Pablo Casas impuso a un elenco de grandes jugadores favoritos al título como Emi, Sergio Pánez, Chapi o Carlos Cabeza de Campamento, este último en un choque que tuvo una remontada épica por 3 a 4. Por otro lado el malagueño Miguel Ángel Jimena llegaba a semis donde se cruzó con un sensacional Alejandro Molina de San Roque que se lleva la semifinal por 2 a 1. La final la gana Pablo Casas por 3 a 2 ante el sanroqueño Alex Molina. En esta edición por primera vez se celebró un torneo de consolación donde el Cristóbal LFC Almería Invernón se lo llevó al ganar 3 a 0 al siempre competitivo Salva Martín.